Oye, tío, ¿te parece si vamos hoy a la playa? Pa' curar el alma Venga, va, apaga la pantalla Gana las medallas ¡Hijo de puta! Chicos, ¿puedes saber qué es ese ruido? Que eres imbécil ¡Para! ¡Joder, si es que no aguantas una puta broma! ¡Para! ¡Menudo par de cibipollas! ¡Para, joder! ¡Para!